Bienvenidos a mi nuevo programa Única Vía Podcast, el único programa en la República Dominicana donde vas a poder ver y observar la profundización en la verdad, con epistemología, el estudio del conocimiento científico para llegar a la verdad de las cosas, utilizando profundamente todos los tipos y grados de evidencia empírica, la lógica científica, el límite del conocimiento que casi nada en la República Dominicana no maneja y la filosofía del lenguaje que es el significado que tiene la palabra para poder llegar a la verdad de las cosas. Es decir, como muchos de ustedes les gusta decir informalmente, fundir, llegar, ir al centro y profundizar y demostrarlo de forma palpable y eso solamente lo vamos a hacer acá en Única Vía Podcast. Dicho esto, entren al canal, suscríbanse, denle la campanita, denle like y comenten. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Sucedió algo muy interesante, exageradamente interesante. El día de ayer, de ellos fueron dos eventos que coincidieron con la misma naturaleza. Me refiero a lo que le sucedió a Elon Musk, en el cual grandes empresas que patrocinaban y literalmente pagaban anuncios en su red social X, el antiguo Twitter, lo chantajearon, o en inglés como se dice blackmail, diciéndole que si seguía permitiendo la libertad de expresión y otras ideas que no sean de izquierdas, es decir, las ideas de derecha, en la plataforma le iban a retirar los anuncios y todo ese dinero que pagan a Twitter hoy en día X. Y la respuesta correcta de Musk fue, go fuck yourself, en español traducida, vete a la M, literalmente. Lo cual, te apoyo 100% Musk en esa decisión. Pero no fue el único evento de esa naturaleza. La cuenta de Twitter de la oficina presidencial del nuevo presidente electo, Javier Milei, en Argentina, fue censurada, fue eliminada, por Instagram. Una página que es oficial que simplemente hace comunicaciones. Y esto no es pura casualidad. Esto es lo que se llama granchismo puro. La obsesión de la izquierda a controlar todo. Y cuando digo todo, me refiero a todo aspecto de la vida. Y de hecho, la República Dominicana no se salva de esto. En breve voy a explicar la historia del granchismo y del control de todo y todas las instituciones por parte de la izquierda en la República Dominicana. Pero ¿qué es esto del granchismo? ¿Qué es esta obsesión del control que yo me refiero? Todo se origina al famoso neomarxista de Antonio Gramsci italiano. Cerca de los 1920, especialmente en sus escritos de las cartas precarcelarias, donde él sugirió, o mejor dicho, hizo un mandato, un manual para toda la izquierda del mundo completo, en realizar una estrategia para que el socialismo y el comunismo no sigan fracasando. Estamos hablando de esa época, cuando recién acaba de empezar la revolución bolchevique, que ya estaba totalmente fracasada. Y rápidamente, Gramsci se dio cuenta, inteligentemente, que por la vía de la violencia y la fuerza iba a ser difícil que el comunismo y el socialismo llegue a todos los países. Especialmente por el gran fracaso que sucede y las muertes de hambre, porque el sistema literalmente no funciona. Expropian todo, nadie tiene incentivo de producir, comienzan a imprimir dinero porque nadie está produciendo, nadie está trabajando, se acaba todo y todo el mundo se muere de hambre. Como le pasó con los 5 millones de muertes de hambre a Lenin ante Stalin y más de las 30 millones de muertes de Stalin. Y eso es lo que sucede con el socialismo y el comunismo. ¿Y qué pasa? Gramsci se da cuenta de eso. Y entonces procede a formular otra estrategia diciendo que el socialismo y el comunismo no es mejor hacerlo por la vía de la fuerza, sino literalmente por la vía de la cultura, la hegemonía cultural del marxismo, del comunismo y el socialismo. Lo que hoy en día también se le llama informalmente marxismo cultural. Y eso es infiltrarse en todas las instituciones y en toda la cultura. Dígase, la iglesia, el cine, el arte, la educación, muy importante. La literatura, todas las carreras. Derecho, economía, filosofía, política, sociología, sociología, historia, todo. Que nada quede salvo. Infiltrarse los comunistas y los socialistas y cambiar, hacer revisionismo marxismo histórico y cambiar, inyectar esas ideas fracasadas a todas las áreas de la cultura, de las instituciones y de todos los libros de texto de todo. Absolutamente. Que fue lo que posteriormente aplicaron los filósofos de la Escuela de Frankfurt. Y muy importante también, las instituciones públicas. Y sobre todo, vieron la gloria cuando vieron la institución pública y el Estado Mundial, que es la ONU, donde se metieron todos de lleno, felices, porque es una burocracia que no responde a nadie, que no es democrática, que nadie vota y elige. Simplemente se insertan. Y no hay nadie que le encante meterse más en trabajos de vagancia, donde no se trabaja, donde solamente se da doctrina, que a los izquierdistas, socialistas, comunistas y progresistas. Entonces, Gramsci realiza este manual, que es un manual para toda la izquierda global y se aplica en todos los países y conquistan todo. ¿Cómo sucede esto en la República Dominicana? En el caso de la República Dominicana, inicia todo en la década de los 60s, nada más y nada menos con el grandioso patriota de Juan Bosch. Sucede. Primero, el marxismo, el socialismo, el comunismo y sus ideas ya habían llegado antes que Bosch en los 60s. En la República Dominicana, desde el inicio de Trujillo, y de hecho, el mismo Trujillo aplicó muchísimas políticas de izquierda y, de hecho, aplicó casi todas las políticas que receta el Manifesto Comunista, como la expropiación, los impuestos progresivos, entre otras, y muchas otras. Ya existían esas ideas. El mismo Bosch ya la había, de hecho, promovido antes de llegar a la presidencia, durante la era de Trujillo, y de hecho un poco antes de Trujillo, con otros autores. Pero realmente se populariza en los 60s, cuando Bosch llega a la presidencia. ¿Y deciden qué? Grand chismo. Infectar, insertar las ideas y los socialistas y los comunistas y las ideas de izquierdas en todas las instituciones. En todas las instituciones, literalmente. Especialmente en las instituciones privadas de educación y también en las públicas. Surgió, por ejemplo, eventualmente la UAS, donde se infectó de marxismo y socialismo. Y fue tanto lo que infectó todas esas ideas, que conquistó a todos los partidos de la época. Todos los partidos de la época. No solamente el PRD de Bosch, sino también el propio partido de Balaguer, el PRCC. También tenía muchas políticas de izquierdas y ideas de izquierdas. ¿Quién hizo la reforma agraria? Eso está en el Manifesto Comunista. Proporación de Tierras. Balaguer. ¿Quién hizo la reforma laboral comunista? Balaguer. ¿Controles de precios, como la Unión Soviética? Balaguer. Balaguer hizo todas las políticas de izquierdas. Y simplemente hubo, simplemente hubieron dos años durante la época de Balaguer, que no hizo política de izquierdas, que hizo política de derechas. Solamente dos años. Entre los 90 y el 92. Donde bajó los impuestos y frizó el gasto. En vez de aumentarlo como siempre hacía antes. Y redujo la deuda de un 80% a menos de un 30% del PIB. En esos años. Pero fuera de ahí, los primeros 12, y a partir del 92, volvió para atrás. Aplicar las políticas de centro-izquierda. Y no solamente el PRD, Balaguer, sino también el PLD cuando se fundó. Que se fundó en el marxismo. Que fue cuando Bosch se declaró abiertamente, soy marxista. Y salió en todos los titulares. Y fíjense que cuando pasa a Peña Gómez, el PRD, Peña Gómez, se convierte, eventualmente, en el presidente regional de la Internacional Socialista. Y todos estos partidos, en su estatuto, todos tenían las ideas de la justicia social, de la izquierda y del socialismo. Todos. Y por eso también todos están en el foro de Sao Pablo hoy en día. Y en el caso de, incluso, en la renovación del foro de Sao Pablo, que es el Grupo Puebla, ya está Lionel y la FUPO. Que es una locura. Con todos los dictadores socialistas. Pero eso es la primera ola de cómo llega el gran chismo aquí. Y conquista todo. De hecho, luego, durante Balaguer, a finales de los 80, metan aún más marxistas y comunistas profesores en las universidades. ¿Adivinen quién? Fue el presidente que concedió a los izquierdistas meter e insertar muchísimo comunistas en la UAS, Balaguer. Le concedió al izquierdista de Roberto Santana, en la época, que se insertaran 27 profesores abiertamente marxistas en la UAS, Balaguer. Y hoy nos quejamos porque solamente se ven libros de Marx en la UAS y no se ve ningún libro, ni siquiera de Smith. Mucho menos de los austriacos. Mucho menos de la escuela de Chicago, etcétera, etcétera. Solamente se ve los autores de izquierdas. Y solamente se enseñan eso y todos los profesores son eso. Muy escaso y muy raro un profesor de derecha o un libro de derecha en la UAS para poner un caso. Pero eso es solamente la primera hora. Solamente el comienzo. Luego empeora y evoluciona el gran chismo, el control de todas las instituciones por la izquierda en la República Dominicana, donde censuran a los demás. Luego empeora todo esto. ¿Y cómo empeora todo esto? Bueno, el feminismo, que es otra agenda de la izquierda que se parte de la lucha de clase a la lucha de sexo en vez de opresor, burgués, capitalista, empresario, contra el oprimido, pobre, obrero, trabajador. Esa dialéctica, esa lucha entre opresor y oprimido evoluciona a la lucha desde la de clase a la de sexo. Con opresor hombre a oprimida mujer. Y ese feminismo de origen marxista entra a la República Dominicana. Se conocía de los 60, de los 70, pero se populariza a final de los 90, a principios de los 2000, incluso precisamente cuando se crea el ministerio de la mujer con Lionel, el gran marxista progresista de Lionel, izquierdista totalmente. Ahí se crea el ministerio de la mujer. Pero era un feminismo más o menos de segunda y tercera ola que todavía no es tan radical como el actual que lo voy a exponer más tarde. Entonces sucede esto del feminismo final de los 90, principios de los 2000, tenemos el socialismo en lo económico y el izquierdismo en lo económico imperando todo. De hecho, casi todo el mundo y todas las generaciones y todas las personas, los dominicanos, por encima de 45 años o 50 años actualmente, son de izquierdas en lo económico. Se crearon ahí, solamente escucharon eso. Muy difícil que sean de derechas, muy pocos son de derechas. La gran mayoría, aunque son conservadores en lo social, en lo económico, ya estaban prostituidos a la cabeza, ya estaban adoctrinados, totalmente adoctrinados. muy pocos dominicanos, mayores de 50 años que son de derechas. La gran mayoría son de izquierda en lo económico. Ahora, casi todos culturalmente son de derecha y conservadores en lo social, pero no en lo económico. Porque no había llegado la izquierda en lo social hasta en las siguientes, hasta en la última época que ahora que voy a entrar sobre eso. ¿Cuándo entonces comienza a entrar la izquierda en los temas sociales, empezando por el feminismo y después todas las demás agendas de la izquierda progresista, como ideología de género, como la lucha de raza, critical race theory como le dicen y black lives matter como en el caso de Estados Unidos y similares, aborto, etcétera. ¿Cuándo llega todo esto? Llega más fuerte un poco después. Se potencializa totalmente todas estas agendas progresistas en lo social, no solamente en lo económico, en lo social ahora, a partir especialmente de la ley de estrategia nacional de desarrollo en el 2012 por Lionel Fernández, el gran globalista marxista, que luego la continúa esta ley, Danilo Medina, aplicando, tratando de aplicarla, como vieron lo que trataron de hacer en el Ministerio de Educación hace unos años, que trataron de imponer la ideología de género, la perspectiva de género en las escuelas públicas, y actualmente lo sigue continuando el PRM y el presidente Luis Abinander y su gobierno. ¿Qué fue esa ley de estrategia nacional de desarrollo del 2012? Anclava y basa todas las políticas públicas del gobierno de la República comunicanas, sin importar el gobierno que esté, a la Agenda 2030 de la ONU, a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, y literalmente en la Agenda 2030 de la ONU, que nadie ha votado, o le pregunto a usted en casa, ¿alguno de ustedes ha votado por la Agenda 2030 o por un político que promueva y dice que hay que hacer la Agenda 2030? Nadie. Es una política pública globalista impuesto desde la élite globalista, desde una burocracia izquierdista y una élite izquierdista que impone en todos los estados, incluido en la República Dominicana, sin el consentimiento de nadie, que nadie ha votado. Esa Agenda incluye todas las escenas de la izquierda. Incluye aborto en el ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, de Salud, incluye ideología de género en el ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible, de Desigualdad y de Educación y Perspectiva de Género, incluye inmigración ilegal masiva en el ODS 10.7.4, incluso con un indicador preciso donde a mayores refugiados en un país como en el caso nuestro, en comparación con la población total, mayor cumplimiento, o sea, mientras más haitianos ilegales hay aquí, mayor cumplimiento tiene el ODS y incluye todo esto, aborto, feminismo radical, socialismo, quinesianismo, que es socialismo gradual, etc., etc., incluye todo esto y lo imponen las instituciones. Pero lo peor no lo he dicho todavía, lo más importante es lo que viene actualmente y es que a partir de esto que ancla a este progresismo y esta izquierda en todas las agendas, vemos cómo se potencializa y se radicaliza el feminismo en la República Dominicana en todas las instituciones. Por ejemplo, podemos ver cursos de feminismo radical en la Junta Central Electoral, en la Procuraduría de la República, o sea, en el Ministerio Público, clases, abiertamente, uno lo puede ver, lo he subido a mi página, y en el Tribunal Constitucional que es súper peligroso por el gran poder que tiene. Pero no para ahí, ojalá solamente fuera eso. Vemos ya formalmente ideología de género en las instituciones como hizo Miriam la Procuradora en el Ministerio Público que es obligatorio que los funcionarios de la Procuraduría y del Ministerio Público utilicen el pronombre de género que se autopercibe mentalmente una persona en contra de su libertad de expresión y conciencia y religión para que ustedes vean ya dónde ha llegado esto. Y también la lucha de raza que parte de la lucha de clase de blanco malo dominicano malo haitiano y negro bueno con la afro dominicanidad en el Ministerio de la Cultura gracias a Miragro Germán. Es decir, igual como lo que es Black Lives Matter Critical Race Theory haciendo lo mismo aquí en la República Dominicana. infectaron todas las instituciones todas y por razones de tiempo hay miles de ejemplos más que no voy a decir pero si quieren saber más ejemplos vayan a arroba Fernando Abreu rayita bajo única vía en Instagram y ahí puedan poder ver todos los ejemplos y para finalizar simplemente lamentablemente la sexualización de los niños con la normalización de la masturbación a niños de dos años a bebés de dos años en Conani y como para poner el cherry encima de la batida progresista que estamos hablando lo peor de todo que ahora a los jueces que están aspirando al Tribunal Constitucional le quieren imponer y solamente están aprobando porque es una mayoría progresista que hay ahí los que tienen posiciones progresistas y de izquierda como pueden ver como pasó con el caso debatido del aborto en el Consejo Nacional de la Magistratura como pasó con la no puedo decir el nombre porque YouTube lo censura es parte del gran chismo también de aquella cosa que se inyectaba que lo hicieron a la fuerza para que ustedes me entienden que comienzan con V había que estar también a favor de eso etc etc esta es la historia triste la triste historia de la izquierda del progresismo y sus agendas en la República Dominicana y del gran chismo que quiere controlar absolutamente todo como pasa también en todos los colegios tanto público como privado como vivo en el Baveque y muchos otros que se están sentando poco a poco es una locura lo que está pasando y esta es la realidad no solamente en la República Dominicana sino en todo el mundo con esto nos despedimos suscríbete a nuestro canal ya saben hasta la próxima a nuestro canal a nuestro canal a nuestro canal Gracias.